Aquí tenemos el inversor Solis que hemos desalmado en esa estructura interna como es, este se quemó se achicharró aquí podemos observar sus condiciones esta etapa se fue completa esta la estoy revisando esa es su parte interna así como viene ese equipo, internamente del lado abajo están los transformadores aquí entonces está la otra placa que va arriba me llamó mucho la atención este supercapacitor de 1.5 faradio es porque todo supercapacitor solamente viene de 2.5 voltas que hay dos capacitores en serie encapsulados como se puede observar este es su tapa y estas son los esto es lo que agarra el mosfet lo que presiona el mosfet cuando esto está puesto aquí donde va estas cositas van aquí tiene su bollito y van ahí y eso es lo que aprieta aquí y presiona el mosfet o sea algo muy muy práctico me gusta la forma de diseño que tiene este equipo lamentablemente el daño que tuvo aquí fue demasiado agresivo vamos a tratar de ver cómo sustituimos o con qué sustituimos esta área para hacer que este equipo arranque y ver si podemos sustituir estos mosfet con un mosfet adecuado cada mosfet aquí utiliza un digamos así un pequeño driver independiente para que uno de ellos lógicamente cuando eso se daña se daña el driver indiscutiblemente bueno puede ser que no se pueda reparar porque estoy viendo también que está demasiado exageradamente destruido todo bueno si esto no logra poner a funcionar será un milagro la verdad que sí vamos a echar el playboy capacitores si tiene por mamacita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 capacitores de 1000 microfarades 315 voltios 2, entre cinco, 5, 3, 7Pod